¡Hosina! ¡Amamilla! ¡Lala! Hoy me lo he pasado genial, chicas. Gracias, me siento como si hubiera renacido. ¡Me alegro mucho de verte contenta! ¡Sí! Por cierto, ¿no va siendo hora de dejarte llamarnos por el apellido? ¿Eh? Puedes llamarme Elena. ¡Y a mí, Hikaru! ¡Lalalun! Vale. Elena, Hikaru, Lala... ¡Y Madoka! ¡Sí! ¡Pero se puede con esta juventud!